Cuando Yorhanis evidenció la magnitud de la tragedia que mostraba la peor cara, en llamas inmensas, con ruido estrepitoso, que emana la madera al arder, lo primero que pensó antes de huir fue percatarse de que sus vecinos, todos menores, estuvieran fuera de peligro. Cuando escuchamos que una muchacha empezó a gritar, pidiendo auxilio, salimos todos a mirar. Yo vi que había alguien ahí, toqué la puerta y no abrían. Cuando al rato abrió el niño, normal, como si nada estuviera pasando, y ya cuando yo le dije que saliera, pues él salió corriendo, y ya entre mi mamá y yo sacamos la pipeta para que el juego no fuera más grande. Gracias a Dios, cuando yo llegué, la llama apenas estaba entrando a la pieza donde él se encontraba viendo televisión, entonces alcanzó a salir rápidamente. Otro gran peligro que amenazaba las 102 vidas que hasta ese momento no entendían qué pasaba, eran las pipetas de gas, conmoción que los hizo entrar en pánico a todos, resguardando lo primero, su integridad, situación que aprovecharon los indolentes. Vinieron mucha gente, dueños de lo ajeno, y saquearon las casas, saquearon todo lo poco que quedó, pues le pedimos la colaboración a la gente, pues de que en lugar de venir a ayudar, sea ayudarnos a saquear las cosas. El señor Martínez, en el afán de salir de su casa, no sabe quién se quedó con el televisor, el equipo de sonido y otros objetos que no sabe cuantificar, porque está en la incertidumbre si fueron las llamas o el llamado de la maldad de sus vecinos, que lo terminaron dejando solo con lo que llevaba puesto. ¡Gracias por ver el video!